Hola, bienvenidos al curso ¿Cómo hacer un sistema de captación de agua de lluvia en mi escuela? Mi nombre es Juan Carlos Centeno y hoy les voy a acompañar en el módulo 3, ¿Cómo diseñar un escala? En este módulo conocerás las etapas que se llevan a cabo para diseñar un escala y aprenderás cómo dimensionar cada uno de sus componentes El módulo 3 está dividido en dos partes, hoy veremos la parte número 1 El diseño de un escala está compuesto de diversas etapas, las cuales podremos separar en 5 La primera etapa inicia con la determinación del volumen de captación que es aprovechable En la segunda se hace el dimensionamiento del sistema de recolección y conducción del agua Para la tercera tenemos la elección del sistema de filtración de hojas Para la cuarta la determinación del volumen del tanque de eliminación de primeras lluvias Y finalmente en la etapa 5 se hace el dimensionamiento de la cisterna En este módulo veremos los pasos hasta la etapa número 4 Para el diseño del escala necesitamos recapitular lo que aprendimos en el módulo anterior Requerimos las características del área disponible para la captación Es decir, la dimensión, el material del recubrimiento del techo La información de cómo ocurren los escurrimientos Además de las características del sitio de la escuela Que estos pueden ser los datos del área disponible para la cisterna Y las condiciones del terreno para ver si este resiste o no También necesitamos las tablas con la información de la precipitación promedio mensual De la localidad de la escuela Así como la demanda de agua mensual Que es el agua que requerimos para satisfacer nuestras necesidades Con esta información podremos empezar a hacer el diseño de nuestro escala Empecemos con la primera etapa ¿Cuál es el volumen de agua que será captado? Para calcular el volumen, primeramente debemos conocer Cuál es el área del techo de la captación El área a considerarse se mide de manera plana En otras palabras, dice que se considera la huella del techo O una proyección horizontal del mismo Como veremos en la siguiente figura Por lo general, las construcciones tienen forma cuadrada o rectangular En estos casos, el área se obtiene de una forma muy fácil Multiplicando el ancho por el largo También tenemos algunas excepciones Por ejemplo, cuando el techo tiene una forma redonda Ahí se debe de ocupar la ecuación que se presenta en esta diapositiva Si se va a captar agua en más de un techo Debemos sumar las áreas para obtener el área total de esta captación Una vez que conocemos el área de captación Calculamos el volumen de agua que será captado por el techo Este volumen se calcula mensualmente Utilizando la ecuación que se ve en la diapositiva Para el cálculo, además del área del techo Necesitamos saber la precipitación promedio del mes Así como el coeficiente de captación del techo Básicamente, el volumen de captación se obtiene multiplicando todas estas variables La precipitación promedio ya vimos cómo obtenerla en el módulo anterior El coeficiente de captación conocido como KC Depende del tipo de material con el que está recubierto el techo Este coeficiente determina el volumen que puede ser aprovechado en el área de captación Con respecto al volumen total de lluvia Es decir, la eficiencia de captación en el techo El manual que acompaña en este curso Existe una tabla con los valores de los coeficientes de captación para diversos tipos de materiales Tal como se presenta aquí Como guía, en este módulo seguiremos utilizando el ejemplo de la escuela modelo Para aplicar todas las etapas del diseño de una escala Vamos a calcular el volumen de agua que será captado por nuestra escuela modelo Antes de que empecemos con esto Requerimos recordar las características de nuestra escuela Es una escuela rural Ubicada en la localidad de Progreso Que pertenece al municipio de Jutepec en el estado de Morelos Y cuenta con una población de 100 personas Las dimensiones del techo de captación Se observan en esta figura El primer paso es calcular el área de captación Para ello, se multiplica el ancho por el largo del techo Es decir, 20 por 21 metros Lo que nos da un área total de 420 metros cuadrados Una vez que conocemos el área del techo Ahora tendremos que buscar el coeficiente de captación Retomando el material del recubrimiento del techo de la escuela Que es en este caso concreto Consideramos la tabla de los valores del coeficiente de captación E identificamos que el KC para este tipo de techo Es igual a 0.9 Esto representa que el 90% del agua que cae en el techo Es captada Otra información que requerimos para calcular El volumen de captación de cada mes Es la tabla de precipitación de promedio mensual En la localidad En el módulo anterior ya vimos cómo obtener esta información Por lo tanto, utilizando esta tabla Por mes Para la localidad de la escuela modelo Conforme se muestra en la diapositiva Podremos obtener el volumen de captación Para cada uno de los meses Aplicando la ecuación que vimos anteriormente Vamos a calcular, por ejemplo El volumen de captación del mes de enero De la tabla sabemos que la precipitación en enero Referente en este caso a la variable P Es igual a 8.43 milímetros Aplicando la ecuación con los valores del área Y el coeficiente de captación Obtenemos que el volumen de captación para este mes Es igual a 3.18 metros cúbicos Siguiendo el mismo proceso de enero Se calcula el volumen de cada uno de los meses Los valores de las variables A y KC no cambian Son constantes Por lo que solamente se modifica el valor De la precipitación de cada mes Al final obtendremos una nueva tabla Con los valores de volumen de captación De promedio mensual En este caso el volumen máximo que obtenemos De agua de lluvia que se puede captar En el mes más lluvioso Es septiembre Y este es aproximadamente de 87 metros cúbicos Pasamos ahora a la segunda etapa Del diseño de la escala ¿Cómo dimensionar el sistema de recolección y conducción del agua? Este sistema está compuesto básicamente De bajadas de agua pluvial y canaletas Esto cuando los techos no son planos En caso de que la escuela no cuente con ninguno de estos elementos Se debe hacer el diseño y la instalación de los mismos De igual manera Si la escuela ya cuenta con ellos Aconsejamos verificar los diámetros Y si estos son adecuados ¿Cómo dimensionar las bajadas de agua pluvial? Las recomendaciones son Poner una bajada de agua Cada 5 o 6 metros de longitud Y que el tubo de la bajada de agua Tenga un área equivalente a 0.7 centímetros cuadrados Por cada metro cuadrado del área tributaria del techo ¿Qué necesito saber para empezar a dimensionar? La ubicación y la longitud del lado de los escurrimientos Es decir, el lado del techo hacia donde escurre el agua Los cuales aprendimos a identificar en el módulo anterior Considerando estos criterios El dimensionamiento se puede hacer siguiendo tres pasos Paso 1 Determinar el número de bajadas de agua de lluvia El número de bajadas se calcula Dividiendo la longitud del lado de los escurrimientos entre 6 Siempre se debe redondear el resultado al inmediato superior Paso 2 Identificar la porción del área del techo Que descarga en cada bajada de agua Por lo general tenemos más de una bajada de agua Por lo que el área del techo que corresponde a cada bajada No será igual al área total A esta se le denomina el área tributaria Se calcula multiplicando la longitud del lado del techo Por la del tramo que corresponde a esta bajada Tal como se ejemplifica en esta figura Paso 3 Consiste en definir el diámetro de los tubos de las bajadas de agua Para esto se puede utilizar la ecuación que vemos en la diapositiva La cual atiende a un criterio del área del tubo El cálculo es muy sencillo Y solo se utiliza el valor del área tributaria En el caso de que el resultado sea en números decimales Debemos elegir siempre el diámetro comercial inmediato superior Ya aprendimos cómo dimensionar las bajadas de agua Ahora vamos a aplicarlo a nuestro ejemplo Recordemos que el techo de la escuela modelo es de un agua Es decir, que escurre hacia un solo lado Y la longitud del lado de los escurrimientos es igual a 20 metros Primero definimos el número de bajadas Utilizamos la ecuación Si tenemos 20 metros dividido entre 6 Nos da 3.33 Sin embargo, si lo redondeamos al número inmediato superior Obtenemos que estas son 4 Pero, ¿a cuánto debemos ubicar estas bajadas? Se divide la longitud del lado del escurrimiento entre el número de bajadas Es decir, en este caso 20 metros entre 4 Lo que es igual a 5 metros En resumen, debemos de poner una bajada de agua a cada 5 metros Como veremos en la siguiente figura Después procede el cálculo del área tributaria en cada una de las bajadas En este caso, sabemos que la longitud del lado del techo es igual a 21 metros Y la longitud del tramo de cada bajada es de 5 metros Acorde a esto, hacemos el cálculo Este es multiplicar 5 por 21 metros Lo que nos da 105 metros cuadrados Y este es el área tributaria de cada una de las bajadas Nuestra última etapa Es definir el diámetro de las tuberías para cada bajada Si consideramos el área tributaria que calculamos Y se aplica la ecuación del diámetro Tal como se muestra en la diapositiva Se obtiene que el diámetro del tubo para cada bajada de agua es igual a 3.77 pulgadas Otra vez volvamos al criterio de buscar el número de diámetro inmediato superior Y obtenemos que el diámetro que requerimos es de 4 pulgadas Ahora veremos ¿Cómo dimensionar las canaletas? Pues bien, las canaletas son necesarias cuando los techos no son planos Es decir, que tienen inclinaciones ¿Cuál es la longitud total de las canaletas? Pues esta longitud será igual al total del techo en el lado en donde ocurren los escurrimientos Es decir, hacia donde va el agua Cuando el techo tiene dos lados Obtendremos la suma de las dos longitudes ¿Cuál será el diámetro de la canaleta? Se recomienda que la canaleta tenga un área igual a 0.8 centímetros cuadrados Por cada metro de área tributaria del techo que descarga a cada tramo de la misma Si consideramos que la canaleta abierta es en forma de U Se puede calcular el diámetro utilizando la ecuación simplificada que se muestra en la diapositiva Utilizamos el valor del área tributaria que corresponde a cada tramo de la canaleta Que es igual al área tributaria de cada bajada de agua que calculamos anteriormente Ahora vamos a aplicar lo que vimos para dimensionar las canaletas de la escuela modelo Recordemos que el área tributaria de cada bajada de agua es igual a 105 metros cuadrados Lo que corresponde al área tributaria de cada tramo de la canaleta Como vemos en la figura del techo de la escuela modelo El agua escurre solo para un lado Entonces la longitud total de la canaleta es igual a 20 metros Considerando que se va a instalar una canaleta en forma de U Se calcula el diámetro utilizando la ecuación que se presenta Se aplica el valor del área tributaria Así obtenemos el diámetro de la canaleta Que este debe ser igual a 5.71 pulgadas Revisando los diámetros comerciales superiores Obtenemos que es igual a 6 metros De esta manera finalizamos el dimensionamiento del sistema de conducción Y recolección de agua de la escuela modelo La próxima etapa del dimensionamiento del SCAL Consiste en elegir el sistema de filtración de hojas Que hace parte del sistema de pretratamiento del agua Que se aplica en los sistemas de captación de agua de lluvia ¿Qué tipos de sistema de filtración de hojas se pueden utilizar? Existen disponibles muchos tipos de sistemas Que se pueden acoplar de maneras muy ingeniosas Tal como se observa en la pantalla Se recomienda que los filtros se ubiquen entre las canaletas Y el inicio de las tuberías de bajadas de agua En los techos planos, de la misma forma Se deben instalar estos filtros en las bajadas de agua Básicamente, los filtros de hoja Consisten en la colocación de una rejilla O una malla en la entrada de los tubos Se propone el uso de filtro de hojas con campana de reducción El cual consiste en la colocación de una malla Con abertura de 500 a 300 micras Encima de la campana de PVC Los diámetros de la campana Dependerán del diámetro calculado Por la tubería de la bajada de agua Por ejemplo, en el caso de nuestra escuela modelo Calculamos que las tuberías de la bajada serán de 4 pulgadas Entonces, se usará una campana de reducción De 6 pulgadas a 4 La cuarta etapa del dimensionamiento del ESCAL Se enfoca en determinar el volumen del tanque de eliminación de primeras lluvias Pero, ¿cómo se dimensiona el sistema de eliminación de primeras lluvias? Se debe calcular el volumen de agua de lluvia a ser eliminado Si la escuela se ubica en una zona rural Se recomienda eliminar de medio a un litro de agua de lluvia por cada metro cuadrado Por otra parte, si esta escuela está ubicada en una zona urbana Se recomienda eliminar una mayor cantidad de agua Esto oscila entre 2 a 3.2 litros por cada metro cuadrado Es posible obtener el volumen de agua que se debe eliminar Utilizando la ecuación que se muestra en esta diapositiva El cálculo es muy sencillo Es una multiplicación del área de techo de captación Por la cantidad de litros que se deben de eliminar por cada metro cuadrado Definido con base en las recomendaciones Después se divide el valor entre mil Para convertir a las unidades Así se obtiene el volumen de eliminación de primeras lluvias Y estará en metros cúbicos Considerando el ejemplo de la escuela modelo Que tiene un área de captación de 420 metros cuadrados Está ubicada en una zona rural Y se determina que se debe eliminar un litro por cada metro cuadrado Se aplica la ecuación anterior con estos valores Y el volumen del tanque de eliminación de primeras lluvias Es igual a 0.42 metros cúbicos Lo que es equivalente a 420 litros Y aquí finalizamos el dimensionamiento del escal hasta la etapa 4 Los invito a acompañarnos en la siguiente parte del módulo Donde veremos la etapa 5 Que consiste en definir el volumen de la cisterna Y también mostraremos cómo calcular las dimensiones de una cisterna tipo capuchino Hasta luego